En Reynosa estamos trabajando con víctimas sobrevivientes de violencia, así también como toda la población en movimiento. Dentro de la población en movimiento atendemos los deportados mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos, todos los desplazados internos que se están movilizando principalmente por situaciones de violencia en otros estados de México y también atendemos a todos los migrantes que van subiendo desde zona principalmente de Centroamérica, del Triángulo Norte Centroamericano o inclusive de otras partes del mundo y lo utilizan como una ruta. Nuestra intervención como psicólogos en el trabajo con migrantes es dar atenciones únicas. Aquí lo que podemos nosotros ver es personas que ya tienen viviendo en Estados Unidos más de 30 años, 15 años, que dejan familia en Estados Unidos. Mi familia está allá, mis hijos. Regreso acá, yo ya no conozco México, no sé ni siquiera el tipo de moneda y es un shock. Mi familia se quedó en el estado de Alabama porque no pude hacer absolutamente nada. Ya hablé con mi familia y pues ellos tienen, verdad, ahora sí que tienen mucho entusiasmo de volver a verme porque ellos sabían que me querían dejar 24 años en prisión sin hacer un delito que no había cometido. Tal vez en un futuro más hacia adelante pueda volver a conectarme con ellos. Algunos otros vienen con algunos rasgos de depresión. Ellos sienten que hay un tipo como de discriminación con ellos, no les permiten pues que las llamadas, quieren ir a corte y de repente ya nada más les dicen, ¿sabes qué? No, ya te vas a soportar. Ha tocado incluso que en la misma repatriación están repatriando por diferentes situaciones a mamá y a papá y los niños se quedan con familiares que tampoco tienen residencia ni ciudadanía, menos ciudadanía, ¿no? Siempre ha habido una problemática de migración al ser un lugar fronterizo, pero desde el 2017 el número de deportados ha aumentado en un 30%, alcanzando entre 100 a 200 deportados por día. Por eso que tenemos un equipo con una intervención desde la parte de salud mental, la parte social y la parte médica, en donde tratamos de brindar un apoyo integral para estas personas. Gracias. Gracias.